Bueno, ahora vamos a usar o a hacer la rutina de estiramiento. Entonces vamos a subir las piernas a lo ancho de nuestros hombros y subimos y sostenemos por 10 segundos. Vamos a hacer, estirar y vamos al otro y así por 5 segundos y después cambiamos. Vamos a flexionar la rodilla y estiramos los brazos hacia adelante. Y ejercicio número 4 es estiramos las piernas a lo de los brazos con los pies que tenemos que medirnos y después subimos los brazos. Por 10 segundos. Bueno, eso ha sido la rutina de estiramiento. ¡Gracias!